¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos? Espero que todos estéis bien. Estamos en un momento del mercado muy raro, ¿vale? Siendo sincero, estamos en un momento muy raro. Digo por qué. Llega Black Friday y el mercado está muy alto. Cuando digo muy alto, digo que está tan alto que ni yo lo he tocado. ¿Vale? Ayer, literalmente, bueno, hoy, para mí no he tradeado porque he dicho, coño, está tan alto que yo creo que no puede subir más. No, no. Pero es que hay algunas cartas que han subido más. Y me parece muy raro. Creo que es una táctica de... Vamos a enseñar la cosa, ¿vale? Vamos a enseñar las cartas y seguimos hablando un poco, ¿vale? Porque no quiero que este vídeo sea muy largo, aunque creo que lo va a ser. Porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Vámonos al monitor rápidamente. Déjame arreglar esto. Perfecto. Como siempre decimos, vamos primero a enseñar el equipo de la promoción. El equipo horrible. El equipo de la promoción más fea que hemos tenido mucho tiempo porque me parece horrible. Tenemos cartas demasiado, demasiado caras. Pero más que nada las otras. Estas no, pero estas cartas también han subido de precio mucho, ya que no hemos tenido ningún contenido. Hoy lunes, bueno, ayer lunes, la gente esperaba otro tipo de SBC de icono o algo así. Así que a la hora de contenido no es que hubiera pánico y las cartas bajas en de precio. Pero estuvo muy estable. En plan, hasta la hora de contenido en el mercado, ¿no? No se movió y de repente, ¡pum! Para arriba. Tenemos, por ejemplo, a Militao que se encuentra en 4.40. Si vemos su gráfica, hoy a la hora de contenido se encontraba en 4.13, por aquí, pero 400k que me acuerdo yo. Se encuentra actualmente en 4.40. Una subida de 40k. La cosa con estas cartas es que también son muy raras. Venimos de tener preview packs en todas las promociones como dos y tres veces. Y con esta promoción no estamos teniendo previas de sobre. Entonces, son un poco más raras. Lo mismo con el equipo de la semana. Estamos diciendo de que Neymar se encuentra actualmente en 1.36. Llegó hoy a 1.38. Y ayer, domingo, bueno, antes de ayer, para ustedes, domingo, se encontraba en 1.24 y hasta 1.23. Para que vean la subida tan grande que están teniendo las cartas. Solo porque la gente dice, bueno, no estamos teniendo previas de sobre. Vamos a seguir comprando, ¿no? Goresca, 204. Se encontraba hace dos días, se encontraba en 170 y hasta 165. Que me parece una locura. Y hasta Goresca todavía me parece barato. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Y aparte, Goresca es una carta que posiblemente salga en el best of del Black Friday. El que no lo sepa, en Black Friday sacan el best of. Que básicamente es, todas las mejores cartas IF salen en la promoción. No todas, usualmente te quitan una o dos. Pero Goresca yo creo que es una carta que va a salir 100%, igual que Neymar. Vámonos a chequear también las cartas, otras cartas de otras promociones. Porque de otras promociones, básicamente, no se han movido. Están tan caras que es que ni han bajado ni han subido. Te pongo el ejemplo de Marquinhos. ¿Vale? Una carta que es muy usable. Es la mejor carta en su posición posiblemente. Para mí, Marquinhos de oro era la mejor carta de oro central. Pues imagínate el IF. Tiene que ser demasiado bueno y lo es porque lo he probado. Mira, la gráfica. Básicamente, apenas se ha movido. Estamos teniendo un mercado demasiado alto cuando venimos de un Marquinhos. Aquí no lo podemos ver bien. Mira, desde ayer básicamente no se mueve. 260 todo el tiempo. No tiene ningún pánico ni hasta precontenido. Podemos chequear más cartas. Vení, son lo mismo. No quiero chequear ahora todas las cartas. Pero básicamente, las demás cartas no se han movido. Las que sí han subido son las cartas que están en sobre. Ya que son las cartas que la gente está un poco ahí en plan. Modo pánico por posible previa de sobre. Una cosa rápida que quiero decir. Los One to Watch se encuentran muy caros. Están muy sobreinvertidos. Si tenéis One to Watches, tener mucho cuidado. Porque, como he dicho, yo creo que esto es un plan DEA. Esto es un plan DEA de que, bueno, venimos de sacar muchas previa de sobre. Venimos de sacar muchas cosas. Vamos a no sacar nada para que la gente compre equipo. Y en cualquier momento, ¡pum! Te metemos lo que sea. Y la gente lo que está haciendo ahora mismo es, bueno, ya tengo mi equipo, tengo esto y lo otro, tengo monedas. ¿Qué hago con mis monedas? Voy a comprar One to Watch y voy a comprar RTTK. Porque juegan básicamente, bueno, entre sábado y martes o jueves, juegan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya llega el fin de semana, ya vamos a tener posiblemente un mini pánico porque ya la otra semana es Black Friday. Usualmente tenemos el pánico de Black Friday dos semanas antes. Por eso digo que me parece tan raro que, este el mercado tan alto, hay muchas cartas que están tocando puntos que no tocaron en mucho tiempo. Es muy raro. Pero, por ejemplo, con los One to Watches tenemos cartas que, esta es la carta que me parece más estúpida, básicamente. Saúl se encuentra en 32K, una carta que, aunque le den un upgrade, no es usable. Si tú vas al mercado ahora, todos los Saúl se encuentran en 30 y pico de K, tienen 5, 6, 7, 8, 9 propietarios con cero partidos. Ahí te das cuenta que es una carta que está sobreinvertida. ¿Qué es lo que pasa? Dos cosas. Una. Bueno, tres cosas. Si no sacan nada hasta su próximo partido, posiblemente siga subiendo. No mucho más, pero creo que se puede poner fácilmente en 36, 37K. Si sacan algo muy tocho esta semana antes del partido, estas cartas van a bajar como agua. Esto es lo primero. Porque todo el mundo está en estas cartas. Todos los grupos han animado a comprar. Entonces, estas cartas van a caer así. Así que tener mucho cuidado. Lo tercero, venden el hype. Venden antes del partido. No te esperes a que gane. Como he dicho, la mayoría de cartas van a watch, sinceramente, no son usables. Aparte de Varane, Hakimi, Cristiano, las demás cartas no son usables. Un Locatelli no es usable. Un Saúl no se usa. Un Griezmann sí, pero un Bayley también puede. Pero bueno, Belis que no va a tener el upgrade. Pero un Don Fries. Son cartas que no se usan. Solo las usan para inversiones. TikTok, etcétera, etcétera. Así que ten mucho cuidado con estas cartas. 100% venden el hype. Una vez que acabe el partido, todo el mundo va a querer vender y van a caer para abajo. Siempre pasa. Y después puede que alguna de las cartas te rebote. Por ejemplo, si ves que Upamecano baja, sí, te rebota porque es una carta usable. Pero las demás cartas no, ¿vale? Así que ten mucho, mucho cuidado con los movimientos que haces con los One to Watch. Con los Road to the Finals, lo mismo, ¿vale? Los Road to the Finals se encuentran en lo mismo. La gente está invirtiendo. Y estas cartas son las que me parecen más estúpidas para invertir personalmente, ¿vale? Si eres de los que vas a vender esta semana, GG. Pero si eres de los que vas a aguantar la carta hasta el martes, ten mucho cuidado. Porque, como he dicho, es demasiado tiempo y le estás dando mucho tiempo a ella para que te saque otro SBCD. Conoque, personalmente, yo creo que van a sacar algo antes de Black Friday. Y lo suele sacar los lunes. Y estas cartas es para el martes, miércoles y jueves. Así que ten mucho cuidado. Te pueden sacar cualquier cosa, este fin de semana o lo que sea, y te vas a comer el pánico, ¿vale? Hay tanta gente en estas cartas que cuando bajen, van a bajar. Así que si eres de la gente que todavía no ha comprado, yo personalmente no voy a comprarlas ya. Me parecen muy caras. Hay alguna que otra que sí que todavía no ha subido mucho, pero me parecen muy caras. Yo voy a esperar a que ellas por meta algo. Si ellas por meta algo, GG, compro. Vendo a las horas, porque posiblemente la gente vuelva a comprarlas. O si no sale nada, pues nada, no pasa nada. Y otras cosas en las que puedo meterme a tradear. Así que eso es lo que quería decir con estas cartas. Si tienes equipo, yo empezaría ya a pensarme a venderlo. Y después lo vuelvas a recomprar. Pronto vamos a sacar. Quiero sacarlo para este fin de semana. Pronto quiero sacar el vídeo de preparándome para el Black Friday. Cómo me voy a preparar yo. Cómo os prepararía a ustedes. Pero hasta eso, yo sinceramente pensaría en vender en pronto. Posiblemente el mercado se haga subiendo hasta el fin de semana. Porque ella no saca nada. Ni previa ni nada. Posiblemente. Pero la cosa es que como te pille a ti en el pánico. Te vas a querer cagar un poquito. Hacerme caso. Y si tienes cartas, por ejemplo, como Vinicius y tal. Que posiblemente salgan en el Best of. Ahí es cuando hay que tener mucho cuidado. Con estas cartas más que nada. Y con las cartas de oro. Porque las cartas de oro van a tener mucha oferta durante el Black Friday. Tenemos ahora mismo... Vamos a checar las cartas de oro rápidamente. Tenemos buenos precios ahora mismo con las cartas de oro. Llevan caras un buen tiempo. Entre comillas caras. Por decirlo así. Tenemos a Mané en 140k. Tenemos a Van Dyke en 114, 115k. Tenemos a Mendy, por ejemplo, en 53, 55k. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. Mira, cuando llegue Black Friday. Para el que no sepa cómo es lo que pasa en Black Friday. Tenemos rondas de 100k. Son las primeras rondas de 100k. Y no son rondas de 5, 15, 20 sobre. No, son rondas de demasiado sobre. El mercado de oros va a tener que bajar. Aparte de eso. Vamos a tener previas de sobre. Vamos a tener previas de 100k. Vamos a tener previas de 125k. Entonces las cartas de oro tienden a bajar. Después te rebotan claramente. Pero primero te van a bajar de precios. Y no te rebotan tanto. No sé a cuánto pueden bajar más. ¿Vale? Por ejemplo. No sé a cuánto. Pero digamos que Varane están 170k. Con las rondas de sobre. Durante la fralda te baja a 100k. Que no creo. ¿Vale? Pero por ejemplo. Después si eso te rebota a 120k. No te va a rebotar de nuevo a 170k. 125k a lo mejor. Por eso es mejor. Si tienes cartas. Salirte pronto. Antes de que te coja el pánico. Ya estamos viendo un bajón en los iconos. ¿Vale? Te pongo el ejemplo. Que yo siempre. Que yo he hecho hoy con mi grupo. El ejemplo de Garrincha me dio. Se encuentra en 1.520k. Hace dos días lo vendí en 1.7 millones. Y se encuentra ahora mismo en 1.520. Y apenas se vende. Es una carta que ahora mismo no se está vendiendo. ¿Por qué? Ya la gente está empezando a sacar iconos. Más que nada los pro players. Y ya después lo comprarán cuando encuentren su punto más bajo. Yo creo que el punto más bajo del mercado puede que sea lunes, martes. Uno de esos dos días de la semana que viene. Porque creo que, como he dicho. Creo que EA Sports va a meter algo para que el mercado baje de precio. Es lo que a EA le interesa. Que el mercado baje. Que la gente pierda monedas. Que la gente llegue a Black Friday. Y tenga que meter la pastilla. Como siempre pasa en todos los años. Así que posiblemente. Si meten algo. Lunes, martes, miércoles. No sé exactamente qué día. Posiblemente sea el punto más bajo. De muchas cartas. Ya después de ahí. Empiezan a subir miércoles, jueves. Y ya viernes explotan. Las cartas viernes y sábado explotan de precio. Y después te empiezan a caer de nuevo. Llegando diciembre. Porque te meten otras promociones. Aparte. En diciembre llegan los iconos Prime. Entonces los medios y los Baby entran en pánico. Ya hablaremos de eso en el futuro. Solo me quiero centrar ahora mismo en el estado actual del mercado. ¿Qué más? ¿Qué más? Las medias. Vamos a hablar sobre las medias también. Porque las medias. Hoy el icono se ha ido. Y las medias no han bajado de precio. Por par de razones. La gente se piensa, como he dicho antes, que va a salir algo más. Yo también lo creo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú inviertes en un mercado en donde no han bajado de precio. No te van a subir tanto después. Así que si eres de los que quieres invertir en medias. Yo me esperaría a un supply de cartas. A un supply de cartas que te hagan bajar las cartas. 1, 2, 3, 4K. Una vez que ya te bajen. Si quieres invertir en medias. Puedes invertir. Y rezar de que te metan algo antes de Black Friday. Porque como no te metan nada antes de Black Friday. En Black Friday las medias van a bajar mucho. Y ahí ya será un buen momento para comprar y ya vender en diciembre. Que el que no sepa. En diciembre. A finales de diciembre. Sale freeze. Que te meten SBC todos los días. De jugadores. Y posiblemente te metan otro icono al final de Black Friday y tal. Pero primero antes que nada te va a bajar las medias. Y tú quieres coger siempre el punto más bajo de las cartas. Así que si eres de los que les gusta invertir en medias. Yo personalmente me esperaría a las recompensas. Esperar a ver si bajan un poco de precio. Porque si miramos. Las que más me gustan que son las medias altas. No han bajado de precio. O Black sigue en 60K. Noyer sigue en 41K. Es que está hasta más caro de que cuando echaba el icono. ¿Sabes? Sí que por eso digo yo. Ahora mismo personalmente yo pienso. Que no fue un momento para invertir en las medias. Tienen que bajar un poco más. Y ya después cuando te bajen 1, 2, 3K. Métele. Porque. A ver. Si eres de la gente que no le importa esperar 1, 2, 3 meses. Sí compra ahora. Porque posiblemente te van a subir de precio. Pero si eres de los que les gusta invertir para 2, 3 semanas. O cosas así. Y quieres salir rápidamente. Espérate a que te bajen un poco más de precio. ¿Y qué más? Yo creo que no hay nada más de que hablar. Yo creo que hemos dicho todo de lo que se viene esta semana. Tener mucho cuidado hoy por posiblemente. No sé si se va a salir o no. Pero previa de sobre. La semana. Las últimas 2 semanas hemos tenido previa los martes. Pero también lo tuvimos los domingos. Y este domingo no hemos tenido nada. Así que ten mucho cuidado por si acaso. Porque si. Sale previa de sobre. Por ejemplo. 81, 86. Vas a ver bajar estas cartas. Igual que las de. Todo lo que están sobre. Van a bajar de precio. Porque están tan caras. Tanta gente ha comprado. Que la gente va a paniquearlas. Y. Si te meten alguna previa muy tocha. Que lo dudo. Por ejemplo. Sobre de 100k. Como he dicho. Hacerme caso. Lo dudo. Te va a bajar mercado entero. ¿Vale? El mercado entero te va a bajar de precio. Desde iconos. Hasta cartas especiales. Que no salen sobre. Así que ten mucho cuidado. Como he dicho. Yo empezaría a pensar en vender pronto. Y para recomprar más adelante. Lunes, martes, miércoles. Por ahora. Pienso. Que va a ser el punto más bajo. Pero no. Te puedo decir. Exactamente. Cuando será. Pero sé que el mercado. Tiene que bajar. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí el video de hoy. Intentando como he dicho. Ayudaros un poco. Con el conocimiento que sé. Sobre mercado. Sobre que haya pasado otros años. Pronto vas a tener el video de Black Friday. Un video será muy largo. 30, 40. Una hora. No sé cuánto será el video. Pero quiero dejar claro. Todo lo que pasa en Black Friday. Cómo entrar. Cómo hacer monedas. Qué hacer antes. Etcétera. Para que podáis ganar esas monedillas. Una cosa clara que quiero decir rápidamente. Una cosa que quiero decir. Ya, 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 ya. ¿Vale? Después de Black Friday. El mercado vuelve a bajar. ¿Vale? Así que literalmente. No formáis. Vais a comprar equipo. Lunes, martes, miércoles, jueves. No sé cuándo la compra. Va a subir. Una semana. Y después te va a bajar de nuevo. ¿Vale? Así que no penséis que va a ser una cosa como que. ¡Wow! A partir de aquí el mercado empieza a subir. Llegan los totis. No, no, no. El mercado baja. Te baja los iconos porque te vienen los iconos Prime. Te bajan las cartas especiales porque te viene otra promoción. Te viene Freeze. Esto y lo otro. Te meten muchas cosas. Las cartas de oro siguen bajando de precio. Así que no te creas que vas a comprar a tu cristiano. A 700k. Por ejemplo. ¿Es un precio? 700k. Y desde ahí para arriba. Se va a poner un millón. No. Los vas a comprar en 700k. Puede que el cristiano te suba a 800k. Y a la semana te va a costar otra vez 700k. Así que ya depende. Como he dicho. Es para una semana. Pero siempre ten en mente que con el equipo vas a perder monedas. ¿Vale? Que el equipo no es una inversión. El equipo es para jugar. Lo suyo es claramente cogerlo en un punto bajo para no perderle tanta moneda. Pero solo ten en mente que al equipo siempre. Siempre, siempre, siempre. A no ser que tengas mucha suerte. Y compres cartas que estén demasiado bajas. Por ejemplo. Como Walker. Que se puso de 500k a 1.3 millones el año pasado. Y tengas esa suerte. Que lo dudo con muchas cartas. Te vas a encontrar con que el mercado te va a bajar de precio. Igualmente creo que muchas cartas especiales. Van a tener una buena subida post Black Friday. Porque se encuentran tan baratas. ¿Vale? Es que no. Por ejemplo. Los Root Breakers se encuentran tan baratos. ¿Vale? Que yo creo que van a tener una buena subida. Pero hay que tener mucho cuidado. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí el video de hoy. Si te ha gustado deja tu like en el comentario. Nos vemos en el siguiente. Peace out.